la vas a poder creer, pero ahora en Ciudadela el Pampa te va a contar, porque intentaron robar una máquina de peluches, esas máquinas que somos todos fan. Chicos, son carísimas. Y nunca ganás. Nunca sacan nada. Qué difícil. ¿Y qué pasó? Ese enorme. Primero esto, es un hombre que estaba totalmente sacado. Fue a un kiosco, tiró la máquina de peluches. Fíjate que hay un colectivo ahí. Esto es una cuadra donde paran muchísimas líneas. Esto es Ciudadela, Avenida Rivadavia e Ibarrola. El hombre lo que quiere es sacar el dinero que está en la parte de abajo, ahí, en el compartimiento inferior. Y ahí empieza. Son monedas, porque vos lo que haces es tirarle moneditas para poder intentar... Porque yo tuve unos añitos fan de estas máquinas. Lo que pasa es que tienen... Te voy a decir qué tienen estas máquinas, chicos. Las pincitas están medias bobas. No, no, yo te voy a decir porque... No, no, pero soy experta en dejar cueldos ahí. Con tres pibas, imagínate. Sí, saqué, pero es así. El sistema es... Tiene tantas cantidades de tiro que lo que hace la pinza es cuando llega, antes de llegar el coso, la alarga. Pero al tiro 100 la agarra bien. O sea, que tú le llegas 100. Sí, la máquina tiene un tope de plata. Cuando recibió mil pesos, te agarra bien el coso. Mientras los boludos en el medio, obvio. Y claro. Igual te voy a decir... Nos enteramos ahora después de que toda la vida, toda la infancia, nos jugábamos. Yo se las tengo prohibidas. Aunque no ganes, está buenísimo hacerlo. La verdad es esa. Tenés ganas siempre. Tenés que tener a uno... Yo quise comprar una para casa. ¿Cómo una para casa? Sí. Ya te vi en tu Instagram que tenés una cascada de fondo. Pero por eso, porque es adictiva. Está bien. Entonces, escuchá lo que hay que hacer. Te voy a pasar... Chicos, escuchen. A ver, a ver. Es y pollito. A ver, vení, Pampa, por favor. Sí. Ay. El policial se fue al carajo, ¿no? Pará, perdón. No, bueno. Si no salió nadie lastimado, podés mirar. Sí, ahora te voy a pasar. Esta es la máquina. Juega acá. Él juega. Y vos tenés que tener un señuelo acá. Porque vos tenés que estar ahí. Yo te digo, más. Sí, obvio, siempre. Má, má. Te vas indicando. Y otra cosa importante. Acá es donde hay que... Ah, sí, bueno, es excelente. No hay que ser ambiciosos. No hay que ir por el hipopótamo enorme. No, no, no. Porque pesa mucho aparte. Hay que ir por la chile. Alivianito, alivianito. Sí, la... Lo que la cabeza... El cabezón. El cabezón. Lo que la cabeza... El cabezón. Claro, agarra la cabeza. No te queda como el brazo incrustado, viste. Claro. Pará. Y ojo con los bordes. No llegan a los bordes la máquina. Dale, dale, dale. Ah, hay que agarrar uno del medio. Dale, dale, dale. Dale, dale más. Dale más. Dale más. ¡Frená! 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 Dale más. Dale más. Dale más. ¿Qué te ha tocado? Sí, le ha tocado. El tiempo, el tiempo. Tienes 23 segundos. Tíralo, tíralo. Agarra la esposa a la piecita. ¡Ah! Pon desdisposo que del frente la... ¡No te lo tiró! ¡No te lo tiras! ¡No te lo tiras! Siempre te lo sueltan. Me cagaron. Es que pará. Eso te pasa. O sea, te ponés re contento y te lo sueltan. ¡Ay, eso es horrible! ¡Qué ilusiona! Está llegando. Chicos, pero pará. Ciudadela, quisieron robar una máquina de peluches y terminaron estampado en Colectivo Pampa. Sí. Ese hombre... Se llevó todo, peluches, monedas. Y los colectiveros que estaban en la zona, claro, lo increpan porque le está rompiendo el local a la pobre quiosquera que está ahí. En ese intercambio de discusión e insultos, este hombre no estaba bien y empieza a pegarle y saca un arma. ¡Apa! ¡Apa! Bueno, pará. Chicos. Le devuelve a los muñecos. Chicos y chicas, familia del otro lado. Ven que hay gente buena.